Esta tarde se ha encontrado el cadáver de una mujer a orillas de la playa El Puerto en el distrito de Punta Negra. Al parecer se trataría del cuerpo de Sofía Valle, la madre del surfista desaparecido en el sur chico. Doc, ¿estás bien? Tuve suerte esta vez. ¿Qué mierda es? Yo nunca he visto algo así. Ni yo. ¿Crees que el gobierno tenga algo que ver con esto? No sé, pero tengo mis sospechas. ¡Alto ahí! ¡No te muevas! No quiero que te pase nada malo, Elisa. Yo te metí en esta investigación y no quisiera que por mi culpa tengas que parar las consecuencias. Yo tampoco quiero que te pase nada malo. Ya no sé quién busca, Diego. No sé si soy yo quien busca esos apóstolos. O son ellos que vienen por mí. Finalmente. ¡Final!